A que provean los equipos de protección necesarios y de forma continua al personal de enfermería para que éste se pueda proteger y seguir cuidando y salvando vidas en nuestros hospitales. No es posible tener hospitales donde esta es la mascarilla que se le está proveyendo para que cuide al paciente con el COVID positivo. No es posible tener un hospital como el Hospital Francisco Moscoso Puello con las atrocidades que se están dando en ese hospital. Después de nosotros investigar la denuncia de nuestras enfermeras y enfermeros, nosotros solicitamos al Servicio Nacional de Salud que sean intervenidos el Hospital Francisco Moscoso Puello por no cumplir con el protocolo de bioseguridad para frenar esta pandemia en la República Dominicana. La razón está que eran las 11 de la mañana estando nosotros allá y no se le había provisto el material para cuidar a los pacientes. Pero además de esto ya tenemos 10 enfermeras infectadas, incluyendo la gerencia médica de ese hospital, el Hospital Municipal de San José de las Matas, donde está manejado por un cuerpo gerencial familiar y que por eso no trascienden las situaciones que se están dando ahí. Se están mandando a lavar las batas quirúrgicas, las mascarillas, estas mascarillas, después de utilizarla con paciente positivo, se están mandando a lavar.